Omar, ¿cuál considera que es el papel que ha jugado el periodismo en estos años de democracia? Bueno, desde luego que vital, como en cualquier democracia, el rol del periodismo es fundamental como un elemento consolidador de la democracia, que acompaña y que también, desde luego, permite algo que es fundamental, justamente que es la comunicación entre pueblo y gobierno o entre pueblo y dirigentes, entre pueblo y quienes pretenden ser gobierno. En este sentido, creo que el rol es fundamental, es vital, y en el caso de los Andes, por su historia y lo que significa en la provincia de Mendoza, creo que es claramente fundamental para quien tiene un determinado rol en la democracia, contar con un elemento tan importante de la prensa como es el diario de los Andes. Bueno, y aprovechando que estamos acá, ¿cómo ve un poco el armado del PJ a nivel nacional y si cree que tiene las expectativas de que se pueden ganar las elecciones en este contexto? Sí, desde luego que tengo las expectativas. Creo que estamos en un momento de debate, de ebullición interna, de ordenamiento. Que en el justicialismo siempre ha sido así, dicho de otra manera. Porque realmente, al ser un movimiento que siempre ha tenido distintos matices, ha habido mucho debate interno. Y yo creo que vamos a llegar, y es necesario, que lleguemos con una propuesta que permita ser una opción que fundamentalmente rescate del pasado las cosas buenas, supere aquellas que pueden haber sido errores, que sea superador del presente y que sea una opción para el futuro, sobre todo para los jóvenes, que recupere fundamentalmente la esperanza, que todos tenemos la sensación, la profunda sensación de que hoy el pueblo la está perdiendo. Gracias.